Dis, 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 es la goza La misma gente Despierto solo y triste hoy al recordar Porque tú te has marchado a quien tú amaras Las sábanas mojadas me hablan al despertar Preguntan el por qué tú no estás aquí Despierto solo y triste hoy al recordar Porque tú te has marchado a quien tú amaras Las sábanas mojadas me hablan al despertar Preguntan el por qué tú no estás aquí ¿Quién llenará ese vacío que hay en mí? ¿Quién me dará yo tanto amor? ¿Quién llenará ese vacío que hay en mí? ¿Quién me dará su corazón? ¿Quién llenará este vacío que hay en mí? ¿Quién me dará yo tanto amor? ¿Quién llenará ese vacío que hay en mí? ¿Quién llenará ese vacío que hay en mí? ¿Quién llenará ese vacío que hay en mí? Despierto solo y triste hoy al recordar Porque tú te has marchado a quien tú amaras Las sábanas mojadas me hablan al despertar Preguntan el por qué tú no estás aquí Despierto solo y triste hoy al recordar Porque tú te has marchado a quien tú amaras Las sábanas mojadas me hablan al despertar Preguntan el por qué tú no estás aquí ¿Quién llenará este vacío que hay en mí? ¿Quién me dará ya con tu amor? ¿Quién llenará este vacío que hay en mí? ¿Quién me dará ya con tu amor? ¿Quién me dará ya con tu amor? ¿Quién me dará ya con tu amor?